la aclamada serie de netflix sin duda nos entretiene y cautiva con su historia pero realmente todo lo que se narra en ella es cierto ya lo veremos comencemos en la vida real existió la operación padrino esto es verdadero al principio de los 80 la dea estaba confiscando y destruyendo toneladas y toneladas de droga pero la realidad es que eso no era la gran cosa para los narcos así que la dea decidió atacarlos donde más duro le podían dar el dinero dando así origen a lo que se conoce como operación padrino la policía judicial federal junto a la dea en ciudad de méxico iniciaron una intervención en las líneas telefónicas del cartel logrando localizar la mayoría de las casas y negocios pertenecientes a gallardo y su gente más adelante en ciudad de méxico decidieron trasladar las operaciones a guadalajara buscando un sitio cercano al hotel américas y establecieron un lugar para escucharlo todo la dea no sólo se enfocó en interceptar llamadas telefónicas en méxico sino también a narcos en perú bolivia colombia y españa ya que de esta forma pudieron entender por fin como los capos movían el dinero y así lograr decomisar grandes cantidades es cierto que miguel ángel félix gallardo se reunió con los miembros del cartel de cali esto es completamente falso el cartel de cali tuvo relaciones con muchos narcos en méxico pero félix gallardo no fue uno de ellos con quien sí tenían relaciones era con juan garcía abrego el líder del cartel del golfo los de cali enviaban la droga a un lugar en guatemala y de allí enviaban a veracruz huaxaca yucatán tamaulipas y nuevo león por vía aérea o terrestre para así finalmente poder meter la droga a los eeuu el cartel de cali incluso tenía un convenio con el mayo zambada el güero palma y el asia su mayor abastecedor a principios de los 90 comenzaron a trabajar con amado carrillo fuentes relación que se puede apreciar en la tercera temporada de la serie es verdad que alberto sicilia falcón se robó parte de la mercancía de benjamín arellano félix y prohibió mover mercancía por tijuana esto también es falso para el momento que félix gallardo y su grupo se trasladaban a guadalajara alberto sicilia falcón se encontraba preso y aún cuando aún tenía control sobre sus plazas a través de cochiloco las conexiones que tenía el padrino con la dfs los políticos y ramón mata ballesteros le permitieron tomar el control total de las zonas algo que sí se puede decir es que cuando sicilia falcón estaba libre si tenía el control total de guadalajara y tijuana incluso con apoyo militar es verdad que la gente enrique camarena pudo infiltrarse en la oficina de miguel ángel félix gallardo eso es mentira ya que en realidad la información que tenía la dea era gracias a las intercepciones telefónicas y bancarias aunque en junio de 1984 kiki los demás agentes de guadalajara recibieron una pista que llevó a sus colegas en los ángeles a una habitación de un motel en anajein donde consiguieron máquinas para contar dinero cuatro millones de dólares en efectivo y algunos papeles que se hallaban en la habitación que contenían cuentas bancarias vinculadas al cartel en laredo san isidro y el paso las cuales eran controladas por tomás valles corral quien era el encargado de asesorar a gallardo en los trámites bancarios e inversiones gracias a este descubrimiento la dea inmovilizó 13 millones de dólares del cartel de guadalajara aunque curiosamente un agente llamado scott adams dijo que no se hicieran ilusiones que eso simplemente era una propina es verdad que tomás morlet asesinó al vecino de kiki camarena falso ningún vecino de kiki perdió la vida por haberlo ayudado en contra de ningún narco la escena que aparece en la serie está basada en un informante de kiki que casi pierde la vida por haberle ayudado este informante había logrado acercarse a el caro quintero y fonseca carrillo y le reportaba todos sus movimientos a la gente camarena pero el hombre fue descubierto y el día 30 de septiembre de 1984 cuando se encontraba en un restaurante alguien entró con una ametralladora y abrió fuego en su contra sin embargo milagrosamente el hombre sobrevivió al ataque kiki cuidó de él incluso cuando abrió los ojos en el hospital este se encontraba a su lado es cierto que el auto de roger nap fue baleado esto sí está basado en la vida real este hecho ocurrió el 10 de octubre de 1984 tan sólo 10 días después del atentado contra el informante el hecho ocurrió durante la mañana mientras nap aún se encontraba en la cama de haber ocurrido cinco minutos después sus hijos hubiesen estado al frente de su casa esperando el autobús escolar después de este inconveniente a roger se le notificó que debía regresar a texas pero la gente no quería ir él sentía que había logrado muchísimos avances y extrañamente veía el tiroteo como algo gratificante una señal de que gallardo estaba perdiendo la calma sin embargo tenía que considerar a su esposa e hijos por esta razón regresó a texas es verdad que miguel ángel félix gallardo en algún momento se reunió con pablo emilio escobar gaviria esto es verdadero félix gallardo y escobar se reunieron muchas veces sin embargo el primer acercamiento entre el líder de guadalajara y el cartel de medellín no se dio directamente entre ellos sino a través de gonzalo rodríguez gacha ya que rodríguez gacha quería abrir nuevas rutas para el cartel de medellín y méxico era una de sus opciones así pues en el año de 1977 mata ballesteros organizó la reunión entre el colombiano y miguel ángel félix gallardo la cual se llevó a cabo en una hacienda en altaca gallardo sabía perfectamente que un acuerdo con los colombianos le permitiría a la organización que controlaba pedro avilés incrementar su poder significativamente y así apoderarse de las zonas de alberto sicilia falcón por esta razón gacha fue recibido por todo lo alto gallardo sabía de los gustos por la cultura mexicana de este capo así que ordenó que a su llegada hubieran mariachis barbacoas cerveza tequila y muchas mujeres al día siguiente luego de haber celebrado por todo lo alto aquellas figuras importantes del narco se reunieron y acordaron que gacha y sus socios pondrían la cocaína en territorio mexicano y gallardo junto a los demás miembros de la organización de avilés se encargarían de cruzarla hacia los eeuu en cuanto a las reuniones de pablo y miguel ángel cuenta diego osorio que ambos capos sostenían una buena amistad y que en diferentes oportunidades se habían reunido tanto en colombia como en méxico como un dato curioso vemos que en uno de los capítulos tomás morlet detiene a mica camarena como una forma de intimidación hacia la dea en la vida real mica nunca fue detenida por los agentes de la dfs pero quien sí fue detenido en una oportunidad fue roger knapp el agente fue capturado por guardaespaldas de félix gallardo cuando se encontraba pasando por enfrente de la oficina del narco en su auto los hombres le mostraron credenciales de policía del interior en otra escena roger knapp dice que los agentes de la dea en españa vigilaban a un arco en cádiz y que el número que más llamaba era uno de guadalajara perteneciente al hotel américas y que cuando la policía española solicitó que intervinieran el teléfono no hubo alarmas ya que la solicitud llegó desde españa por esto fue aprobada en el año de 1983 la policía española se encontraba investigando a un latinoamericano que había adquirido recientemente un concesionario de automóviles bmw en madrid la policía pudo averiguar que el nombre de esta persona era josé lópez rojas uno de los alias utilizados por ramón mata ballesteros y que constantemente hacía llamadas telefónicas a méxico y en algunas ocasiones a colombia los ángeles y miami la policía española decidió compartir esta información con la oficina de la dea de madrid y estos a su vez con la dea de ciudad de méxico quienes comenzaron a estudiar las actividades de esta operación y descubrieron que muchas de las llamadas telefónicas iban hacia guadalajara cuyos números de teléfono eran bien conocidos para ellos ya que todos estaban vinculados con miguel ángel félix gallardo este vídeo fue presentado por streaming channel transmitimos emociones e quote y Gracias por ver el video.